¿Esto da unos parillos? Es mi corazón una tormenta sin final Pártelo en dos y empapada te agarrarás No saldrá a mí ni me gustas intentar No tengo otros zapatos de cristal Basta ya de cuentos que somos solo realidad Yo tengo lo que quiero aunque no te tenga más Guarda bien la ropa que se acabó de sangrar Mi triste es el matiz de fe Yo tengo que decir, tengo que contar Algo que tengo que decir, tengo que contar Contarte algo que no lo soy a mí Ni me gusta a ti y te vas No tengo otros zapatos de cristal Pá, 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 ye, y Viva, valle, viva, 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 viva. Me duele el costado, será de tanto que caminar. Es esa sola que me aprieta y que ya me empieza a ahorcar. Guárdame en tu boca solo por casualidad. Si triste es el martí de ser, yo tengo que decir, tengo que contarme. Algo, yo tengo que decir, tengo que contar, contarte algo que no me suena a mí, ni me gusta a ti y te va. No tengo dos zapatos de nada, yo tengo que decir, tengo que contarte. Yo tengo que decir, tengo que contar, contarte algo que no me suena a mí, ni me gusta a ti y te va. No tengo dos zapatos de cristal, valle, viva, valle, viva, 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 Amén.